Muy buenos días, Abel y Miriam y toda la audiencia que nos está escuchando. Muchísimas gracias por darnos estos minutos, Ministra, en la mañana. Queremos consultarles sobre lo realizado la semana pasada, donde se llevaron adelante las evaluaciones nacionales Aprender 2024. ¿Cómo fue el desarrollo de esta jornada en la provincia, Ministra? Bueno, bien, bien. Nosotros venimos preparando no tan solo esta evaluación, sino hicimos otra también en los primeros días de julio, antes de las vacaciones, para poder tomar ahora en noviembre a ese mismo grupo de chicos y poder evaluar cómo nos ha ido con la jornada extendida y cómo el proceso de alfabetización, qué resultado está dando. Este es algo que le estamos dando una gran prioridad y, bueno, si bien en educación para medir realmente resultados se necesitan como tiempos más extensos, pero ya en un cuatrimestre o en el caso de esta prueba Aprender, que es una prueba nacional, bueno, ya vamos a ver cómo está resultando este año, que es el primer año lectivo de esta nueva gestión, con algunas políticas educativas nuevas, especialmente esta, que enfoca fundamentalmente la alfabetización. Queremos que los chicos salgan, ¿no?, de tercero, ya de segundo grado, leyendo y escribiendo. Así que, bueno, en eso es nuestro objetivo y estamos revisando todas las metodologías de la lectoescritura inicial para ver y, además, capacitando a los docentes para que realmente podamos adquirir mejores resultados. Ahora, Ministra, a la hora de sentarse con el equipo de trabajo para planificar las políticas públicas en materia de educación, ¿qué importancia tiene este tipo de evaluaciones para tener datos concretos acerca de la realidad en Tucumán? Son muy importantes. Son muy importantes estas evaluaciones, primero porque podemos también mirarnos no tan solo, todo es importante. Tener evaluaciones en distintas zonas de Tucumán, por eso no tomamos nunca menos del 30%, para tener como una muestra de la totalidad de la provincia. Y después poder ver, en relación a otras provincias, cómo son los resultados. Mire, yo estuve hace poquito en una reunión de ministros en Brasilia y realmente estuve en una escuela, allí además estaba el intendente de esa zona y en Brasil hay financiamiento en relación al tema que estamos hablando para dos sectores. Uno, los sectores que han sacado muy bajos resultados financiamiento, capacitación, un seguimiento cercano para que remonten y alcancen los resultados esperados. Y por otra parte también hay un financiamiento o un premio estímulo a los que sacaron los mejores resultados en distintas áreas. Así que, bueno, ellos tienen, y eso se trabaja además con cada municipio. Me parece importante nosotros ahora que vamos a abordar también ese tema, ya veníamos trabajando con algún intendente por el tema de los chicos que abandonan sin terminar el secundario, para que nos ayuden a revincularlos, a encontrarlos, a hablar con las familias, porque el área educativa es muy grande. Entonces, imagínense, tenemos casi 500.000 alumnos, un poco menos, pero entre público y privado. Entonces, un área muy grande y necesitamos colaboración de todas las áreas, de salud, de desarrollo social, que colabora con los comedores escolares, salud con forma permanente, que la salud va a la escuela, ponen las vacunas y nos acompañan. Ha sido con el tema de los anteojos también, en fin. Así que estamos trabajando así en forma, en equipo, como nos pide el gobernador, con todos los ministerios, y después este gobierno nacional le dedica mucho tiempo, le diría, a poder trabajar con las provincias. Yo fui a ver esto en Brasilia por una invitación que hizo el Ministerio de la Secretaría de Educación de la Nación, y se ha invitado a un ministro por región. Yo fui representando al NOAA y, bueno, tengo que reunirme o hablar con los colegas del NOAA para comentarles esto que hemos visitado en Brasil, que es interesante la organización que tienen y la forma de financiar. Bien, bien. Ministra, recién nos comentaba que, bueno, ya están preparando todos para la segunda etapa de estas pruebas que han realizado a nivel provincial. Sería que es en noviembre. Ahora, ¿tienen fecha ya para lo que va a ser la culminación de este ciclo electivo 2024? Estamos viendo porque tenemos que cumplir con los 190 días de clase, que es todo un tema, más que nada por el clima. Uno, es muy difícil avanzar. Primero es difícil empezar temprano en febrero, por muchas razones. Climáticas y también se están discutiendo los salarios, etc. Sí. Y después avanzar mucho en diciembre también es complicado. Nosotros, por suerte, tenemos como un 30% de las escuelas con jornada o completa o extendida, lo cual en horas de clase, porque no es días y horas. Claro. Tal vez, tal vez, no lo sé, ahora vamos a ver hasta el final de año el recuento de los días, pero no ha habido prácticamente interrupción este año. Y después, sí, muchos alumnos van a tener más horas de las que pide el ministerio, porque han tenido en vez de cuatro, siete horas de clase. Bien. Pero bueno, esto estamos tratando de que en todo, no es tan solo la cantidad de tiempo, sino la calidad, lo que los chicos hacen. Sin duda, sin duda. Y en relación a eso, la semana pasada estuvieron con una nueva capacitación en el marco de lo que es la implementación de la Ley de Educación Emocional, ¿no? ¿Cómo está avanzando esta capacitación docente, Ministra, de cara a implementar este tema? Bueno, muy bien. Mire, es segunda vez que Karina Kaplan es una colega, ella trabaja, es doctora, trabaja en la UBA y se ha dedicado mucho a este tema. Y cuando salió la Ley de Educación Emocional, el año pasado, o a fines del 2023, la hablamos y ella vino. Vino antes de que asumiéramos. Yo estuve trabajando con la legisladora Graciela Gutiérrez, que era la presidenta de la Comisión de Educación, trabajamos para sacar esa ley y la trajimos. Y Karina vino por segunda vez, los docentes, directivos, equipos técnicos, han quedado muy contentos. Todos nos vamos aprendiendo cómo aproximarnos en las aulas, en las escuelas, para trabajar este tema de la educación emocional, que es tan importante, además vinculada a los valores, ¿no? De respeto, de saber convivir, de solidaridad, y para saber cómo ayudamos a un niño a que tenga autoestima, que se valore. Hemos sufrido algunos episodios de bullying en las escuelas, no queremos que esto suceda. Queremos que los chicos aprendan a valorarse a sí mismos y al otro. Bueno, esa experiencia en la niñez y en la adolescencia es muy importante. Así que para esto estamos preparando, capacitando a todos los docentes para cómo abordar el trato con los chicos, cómo trabajar este aspecto de la educación emocional. Bien, Ministra, le agradecemos mucho que nos haya brindado este tiempo y esta información para el EB-12, siempre muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir todos estos aspectos que son tan importantes para la vida social. Muchas gracias, muy buenos días. Que tenga buen día. La profesora Susana Montaldo, Ministra de Educación de la provincia, se han llevado adelante la semana pasada las evaluaciones Aprender 2024 en un dispositivo que, recordemos, son evaluaciones nacionales, pero que se realizó también acá en la provincia. Y el Ministerio de Educación que no se queda solo con eso, recordemos, y nos comentaba allí la ministra, que previo al receso invernal se realizó ya en la provincia estas pruebas también para tener una muestra de cuál es la calidad educativa en alumnos de tercer y sexto grado y que se va a realizar nuevamente para tener una segunda instancia de evaluación ahora en el mes de noviembre, también ya trabajando de cara a lo que va a ser la finalización del ciclo lectivo. Aún no hay una fecha porque hay que recordar de que se tiene que cumplir con estos 190 días de clases, así que habrá que ver en materia de jornada extendida y demás cómo se cumple con esas horas, así que están analizando ese tema por estos días también.